Cuando le das la nota, le das pa' mí y se vuelve loca De espalda mirándome, wow, te botas Nena buena que en la casa la sentí mi da Pero es cuando está la mía y ahí es otra Estoy hablando y yo mirando tu boquita Te como y no voy a dejar na' porita Cuando te levantes, baby, avisa, pero no vayas a irte Sin que te me atrepeen si mi de nuevo me brinques No te me vayes, porfa, quédate aquí siempre Yo soy tu nena y más te voy a esconder en vientre Como este fil y fuego, voy a darte Coge el manurio, ve, guíame por tu parte No te me vayes, porfa, quédate aquí siempre Avísame pa' darle cuando te levantes Y no sé por qué lo que tú me tienes Desde el día uno me la chato de repente Lo feliz que me amo, la bellaquera siente Se te escapa el te amo cuando a mí tú entres Vamos pa' levarnos Lo que hay entre tú y yo tomo una pausa, nunca paro En una nube lo que escapio, me tenés flotando Con esos trucos mis ojos terminan el video Baby, baby, ¿qué ves? Dime si te imaginándome Baby, yo brincándote En la mesa estoy a tu merced Baby, baby, ¿qué ves? Dime si te imaginándome Baby, yo brincándote En la mesa estoy a tu merced Y cómo va a irme sin que Grande, pero no se quita, quita Le trae una L sin pepita Ella quiere ahora y también ahorita Ella misma pide grabarse Nena buena que en la casa la sentí mi da Pero cuando esta es la mía Ella lleve otra Estoy hablando y yo mirando a tu boquita Te como y no voy a dejar la porita Cuando te levantes, baby, avisa Pero no vayas a irte Sin que te me atrepes Sin que de nuevo me brinques No te me bajes, porfa, quédate aquí siempre Yo soy tu nana y más te me escondo en el vientre Cuando te fui y vuelvo a bajarte Sin que yo te voy guiando pa' mi fuerte No te me quites, porfa, quédate aquí siempre Avísame, porfa, quédate aquí siempre Gaby Music T-Zoom La Familia